La manifestación del movimiento Podemos en Madrid, en el corazón de la ciudad, en el corazón de la capital de España, ha tenido un gran impacto político. Difícil saber si hubo 100.000 o 300.000 personas. Pero la convocatoria fue hecha por un partido político que quiere ganar las elecciones de fin de año en España. Por otra parte, no es como un partido político convoque a multitudes cuando no es un acto de protesta ni hay una reivindicación puntual. Lo que ha hecho Podemos es una demostración de fuerza que pocos partidos políticos en España pueden realizar. Convocar a decenas de miles de personas simplemente para llenar las plazas. Simbólicamente, han ido caminando desde Cibeles hasta la Puerta del Sol, allí donde nació el movimiento de los indignados hace tres años. Juntando las reivindicaciones de los indignados en su momento con aquellas que plantea hoy el movimiento Podemos. Que además está planteando que en las elecciones de fin de año lo que pretende es ganar. Podemos, y lo dijo Pablo Iglesias, su principal dirigente, no es un movimiento de protesta. No se propone simplemente juntar gente para protestar en las calles. Ellos quieren lograr que los españoles regresen a España, que sean otra vez orgullosos de vivir en España, que no expulsen a la gente que no puede pagar el alquiler, sino que se reactive la economía, que se reactive el consumo y que efectivamente se puedan dejar de lado los planes de ajuste impuestos por el Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales. Sin lugar a dudas, la victoria de Siriza en España ha sido un aliciente para la gente de Podemos e incluso la manifestación se podían ver, tal vez por primera vez, banderas griegas. Todo un símbolo para los tiempos que se asesinan en Europa.